El pasado 24 de enero, el Observatorio Nacional Ciudadanos, Seguridad, Justicia y Legalidad presentó el análisis de la incidencia delictiva en 2021, el cual demuestra que el año pasado ha sido el año más violento contra las mujeres. Ante ello, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, mencionó que el gobierno federal dio datos de disminución de delito en 2021. Sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. En estos días hemos oído hablar de reducción de delitos en el año pasado. Sin embargo, este año empezó con un alto nivel de violencia. ¿Es cierto que terminamos el 2021 como un mejor año en materia de incidencia delictiva y violencia? Pues los datos no nos dicen específicamente eso. Si empezamos por analizar lo que sucedió el año pasado, 2021 ha sido el año más violento contra las mujeres. Asimismo, recalcó que en 2021 se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene el registro. Por otra parte, Francisco Rivas advirtió que la extorsión presentó una tendencia al alza a nivel nacional, el cual creció 11.3% respecto a 2020 y que la tasa alcanzó su segundo pico más alto en 2021. La tendencia nacional de extorsión sigue a la alza. Tan es así que 2021 es el peor año en materia de víctimas de extorsión desde que tenemos estos registros. Finalmente, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano puntualizó que no es posible que a más de cuatro años el gobierno federal no pueda solucionar el problema de la inseguridad social. No podemos más que decir que condenamos enérgicamente, que sigamos en una política de seguridad, que no tengamos instrumentos para poder evaluar la acción del gobierno, pero que nos mientan con tanta facilidad. Y así como lo demostramos en el ejemplo en donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos mintió acerca de datos públicos que genera el mismo gobierno, pues de esa misma manera entendemos que hoy no podemos tener una política de seguridad si ellos están contando una historia falsa al público, pero sobre todo a sí mismos. Es por eso que no avanzamos.